Música Ya que andan hablando quieren darme fama les voy a decir Se enfoca la prensa en uno que más fiesto más que en una actriz Tres saben lo todo, nunca saben nada y hablan mal de mi Sigan con la duda, no hablan de la ni sabrán de mi Escendí la tele y puse las noticias en Univision Y me señalaban como el responsable de la operación Eran unos kilos de una rama verde que se capturó Ahí se equivocaron, no hacen ni mi jale ni mi profesión Préstenle a la cuenta de lo que manejan y me quitan dos Yo aumento la cifra cada vez que cruce con un tipo de gol Ya no muevo hierba, menos fue poquito ni la que pasó Nunca muevo hierba, solo muevo polvo hasta Nueva York Y con este corredito nos vamos a maguarichich Y están esperando que le den mi nombre, ni me lo sé yo A poco me acuerdo que si tengo madre ya se me olvidó Pienso que una tía creo que fue la buena la que me parió Pero tengo padre y gracias a mi viejo yo soy lo que soy Que si tengo gusto quiere que le digan le voy a decir Yo no ocupo visa, menos pasaporte y viajo hasta París Ya iba pa' la vega a saber la pelea, vieran que machín Tomando huequitos siempre apuesto fuerte cuando voy a vivir Le faltaron pistas y échale más coco a su imaginación Que soy muy astuto y más claro que el agua esto me quedó Sigo haciendo leña, sigo haciendo feria, soy buen probador Le llevo ventaja al camarón dormido, el pez se lo copió Hoy no más será Hoy no más será Gracias.